Darlene Esparza Darlene Esparza Darlene Esparza Falte todo lo que aún no tengo, pero nunca tú, no me faltes tú. Y quiero mi ciega, tan me descansa, que mi piel la queme, un montón de brazos, pero nunca tú, no me faltes tú. No quisiera con mi canto deslumbrarte, esta canción los oídos, acostúmbrarte, y hablar con Dios frente a frente, para llenarte, por todas mis noches buenas, para quererte. Renacería por ti todas mis mañanas, por ti todas mis angustias, olvidaría, y gastaría contigo aquellas monedas, que de ese niño he guardado en una casilla, Y aparte el aire para respirar, que se me quita el cielo, ya no hay parte un año para envejecer, mi amor. Gracias. 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 Gracias.